Está con nosotros Eddie Cabrera, vamos a hablar de migración internacional. Buenas noches, Eddie Cabrera. Inmediatamente, Eddie, vámonos con el boletín de visa. Después de su respectivo saludo, pero vámonos inmediatamente para que la gente esté atenta ahí al boletín de visa ya del mes de junio, porque ya la próxima semana es junio. Ya estamos a... ¿Cómo que estamos, licenciado? Díganle ustedes la fecha ahí, qué sé yo. ¿Cómo estamos hoy? A 29. A 29. No, porque esto... Buenas noches, buenas noches. De verdad que así que... Esto va rápido. Sí, va rapidísimo. Excelente noche. Mire, lo bueno de esto es ser natural, ser espontáneo. Miércoles 29. Sí, 29. Todo sale excelente. Exacto. Aquí tenemos el boletín de visa correspondiente al mes de junio ya, junio. Primera categoría, padres ciudadanos que están pidiendo a sus hijos, hijos solteros mayores de 21 años, 15 de febrero del año 2012. La siguiente categoría, ahí tenemos a los esposos residentes e hijos solteros menores de 21 años, 15 de julio del año 2017 para esa categoría. Estamos hablando de un año y 10 meses para los residentes. La siguiente categoría, ahí están los padres residentes que están pidiendo a sus hijos, pero esta vez hijos solteros mayores de 21 años, mayores de 21 años, 15 de mayo del año 2013, 15 de mayo del año 2013. Ahí tenemos seis años para esa categoría. La siguiente es la de los padres ciudadanos que están pidiendo a sus hijos, padres ciudadanos que están pidiendo a sus hijos, hijos casados, 22 de diciembre del año 2006, 22 de diciembre del año 2006 y la última, 1 de abril del año 2006. 1 de abril del año 2006, esa es la petición de los hermanos para que usted sepa qué tanto le falta a su caso, qué tanto avanzado y ahí estamos, excelente. Disfrute su boletín. Licenciado, una de las noticias de portada de uno de los periódicos de mayor difusión de la República Dominicana dice que, déjame ver exactamente qué es lo que dice, Dios mío, 26 mil dominicanos se han quedado los 26 mil, 26 mil, 26 mil, 26 mil y pico, vamos vamos a dejarlo en 26 mil, 26 mil dominicanos con visa se han quedado en los Estados Unidos y lo más importante que dice, como una colita que dice, y los norteamericanos saben dónde están, qué quieren decir ellos con eso. Claro que sí, indiscutiblemente que ellos saben dónde están, porque recuerden cuando usted hizo la solicitud del visado, usted puso una dirección a donde iba, pero no solamente cuando solicitó la visa, usted pudo haber cambiado posteriormente la dirección a donde va a los Estados Unidos, pero resulta que cada vez que usted va a los Estados Unidos, usted debe poner la dirección, el contacto a donde usted se va a hospedar en los Estados Unidos, consecuentemente para ellos es fácil ubicar a la persona, porque mire, no hay, ya no hay nada, nada oculto. Pero licenciado, esos son en los últimos dos años. Sí, estamos hablando de dos mil diecisiete, dieciocho. A la fecha, veintiséis mil, yo lo encuentro mucho. No, no, sin computar lo que van, de este año ya. De este año, del diecinueve. Sí, porque el calendario consular termina aproximadamente el mes de octubre de cada año. Entonces, ¿qué quiere decir en sí, en sí, en la realidad de que, así es que está el titular, veintiséis mil seiscientos noventa y cinco dominicanos se han quedado en los Estados Unidos en los últimos dos años y las autoridades saben quiénes son ahí. Claro que sí, que saben. Mire, cuando una persona va a viajar para los Estados Unidos, la línea aérea tiene que darle un reporte al gobierno de los Estados Unidos. De ahí que ustedes se dan cuenta que cuando hay personas que tienen problemas con la ley en los Estados Unidos, y aquí también en la República Dominicana, pues las autoridades le esperan en el aeropuerto, es porque ya han sido informados de que esas personas van hacia los Estados Unidos. Entonces, y si no tienen problemas, ellos saben a dónde se van a hospedar. Pero algo sencillo, las tarjetas de crédito, por ejemplo, las transacciones que se hacen con tarjetas de crédito, dicen dónde está ubicada esa persona en ese instante, dónde realiza la transacción. O sea, que hay formas, hay diferentes formas de cómo saber a dónde está ubicada una persona en un momento determinado. Y, consecuentemente, si las autoridades tienen el interés de detener a esa persona, lo pueden hacer. Entonces, licenciado, ¿usted cree que las autoridades norteamericanas van a dedicarse a buscar a esa persona que se ha quedado ilegal en los Estados Unidos desde el año 2016 al 18 sería? O del 17 al 19. Del 17 al 18. No, lo que va de este año no ha sido computado todavía. No ha sido computado. ¿Puede del 16 al 18 entonces? No, del 17 al 18. Estamos hablando del año 17 y 18. Dos años. Los 19 todavía no se ha computado. Ah, el año 17 y el 18. Sí, esos dos años. Ok. El 19 todavía quedan cinco meses. No se ha computado. Porque se computan también los dos años. El calendario consular termina en octubre. Entonces, estamos hablando de noviembre, diciembre, más lo que va de este año. No se ha computado todavía. ¿Usted cree que a los norteamericanos le interese buscar a esa gente? Esos 28 mil 600 dominicanos. 26 mil. 26 mil, sí. No, realmente creo que dedicarse a buscar a esos casi 27 mil dominicanos que se han quedado de manera ilegal en los Estados Unidos, no es factible, no es rentable para el gobierno americano. Sin embargo, cuando ellos tienen o tengan el interés en una persona específica, los sí la pueden detener. Y además de eso, esas personas, si se quedaron en los Estados Unidos, fue con el propósito de hacer, regular su estatus. Es decir, conseguir su residencia en los Estados Unidos. Y en un momento determinado van a tener que pasar por inmigración, porque van a tener una cita en una oficina de inmigración en los Estados Unidos. Y es en ese momento donde ellos tienen la forma más viable, más segura y con menos inversión de detener a esas personas en caso de que le interese detenerla, en caso de que considere que esa persona ingresó a los Estados Unidos con el propósito marcado de quedarse en ese país. Ahora bien, esto también, la tendencia es a modificar la política en cuanto al otorgamiento divisado para los dominicanos. Estamos hablando, señores, que la República Dominicana es el sexto país en el orden. Estamos hablando de casi 200 países, 195 países. Y República Dominicana ocupa el sexto país dentro de los Estados donde más de sus ciudadanos se quedan de manera ilegal en los Estados Unidos. Eso es algo muy alarmante porque estamos hablando de 195 países y República Dominicana ocupa el sexto lugar. El sexto lugar. O sea, que es una tendencia del dominicano solicitar una visa y quedarse en ese país. Licenciado, más o menos, ¿cuántos dominicanos hay actualmente en los Estados Unidos? Más o menos la cantidad que usted cree. Bueno, yo estimo que la presencia de dominicanos en los Estados Unidos, está vacinando unos dos millones de personas, aproximadamente. ¿Dos millones? Aproximadamente. Sí, porque tú sabes que hay personas que ingresaron de manera legal, otros que están... En los Estados Unidos hay personas que tienen 20 años. Ahora, en Manhattan hay muchos dominicanos. Manhattan es de los dominicanos. Los americanos le dejaron a Manhattan a los dominicanos. Increíble. En Manhattan hay dominicanos. Y Patterson va por ese mismo lugar. Y Patterson va por ese mismo lugar. Y Patterson ya va a ser Mao y Filadelfia. Filadelfia también. Y Filadelfia ya son de los maeños y los moncioneros. Sí, también. Hay muchos moncioneros por ahí, por Filadelfia. Y en Boston están la gente de Cotuí y esa zona por ahí. Sí, sí, porque es por zona. Y Baní. Sí, es por zona. Sí, ellos para... En San Francisco, lo de San Francisco de Macorís, ¿qué estado que está en eso? Eso está ligado. Están ligado, están dispersos en diferentes lugares. Hasta que los San Francisco son calientes. En San Francisco hay muchos dominicanos poderosos. Cuando sí, cuando en la República Dominicana se hablaba de los cadenuses, tendría que mencionar San Francisco de Macorís, en primer lugar. Lo duro. Sí, 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 San Francisco de Macorís. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. La presencia de los dominicanos en los Estados Unidos es muy fuerte. Un millón y pico de dominicanos. Estaríamos oscilando casi dos millones de dominicanos. Y imagínense que... Y creciendo. Y creciendo. ¿Y cómo anduvo esta semana, licenciado, a nivel de visado? Claro, usted que está un poquito tímido, porque la gente dice, la gente dice, y yo creo que es una realidad, que el que, con todo y su defecto, el que no va a los Estados Unidos queda ciego. Así que anímese y vaya mañana donde el licenciado Eddie Cabrera, a que el licenciado lo vaya guiando desde cero, porque el licenciado le encanta desde cero. Pero, aunque usted no tenga pasaporte, usted va desde cero guiado para el licenciado y la cosa le sale más económica. Licenciado, dígame cómo anduvo esta semana a nivel de visado. Los visados, y bueno, muchos visados, además de eso, muchas personas que están haciendo cita. Hay un paquete enorme de gente que está esperando su turno para solicitar el visado. Porque las vacaciones ahora, del próximo mes, del verano, muchos dominicanos van para allá. Y están, siguen dando su visa. Siguen, siguen visando. Pero seguro, eso no se para, eso es un negocio. Ok, ok. Así es que hay varios maeños que recuerden, recuerden, que por ahí viene la juntadera de los maeños. Sí. Que eso es, ¿en qué mes? Julio. Julio, 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 julio. Julio, por ahí. Y vienen, las parrilladas, ¿cuándo son? Las parrilladas, yo ni me recuerdo. O septiembre. Pero viene otro encuentro, imagínate. Viene septiembre, sí, julio, julio, septiembre. Esto es desde ahora, desde el mes de julio. Bueno. Hasta septiembre. Hasta septiembre, no, hasta diciembre todo va directo. Sí, sí, sí. Sí, pero allá uno se encuentra con personas que uno piensa, pues muchachos, tú todavía estás aquí, ¿y dónde tú estabas metido? O sea, uno se encuentra con mucha gente. Y eso es muy, cuando yo camino por Pareson, por ejemplo. Por las calles, eso no es común, no es común, pero me bocean, licenciado, ¿eh? ¿Quién hace por aquí? Yo campesino al fin, tengo que mirar. No puedo hacer el campo, ¿entiendes? Entonces, me bocean allá y yo, gracias a usted, aquí estoy, aquí estoy. Exactamente. Bueno, si usted quiere hacer ya, para que nos juntemos en la parellada de los maeños, en la liniera, en la maeña, donde usted quiera ir, 809-572-6003. Repito de nuevo, 809-572-6003, para que usted hable con ese señor que está ahí, el licenciado Eddie Cabrera. Sí, y que llaman a la secretaria, llaman a la secretaria, señores, yo no, yo le tomo el teléfono, porque normalmente yo vivo ocupado, interrumpo a la persona que estoy entrevistando, llame a ese número de teléfono, 809-572-6003, usted llama de 8 a 12, y de 2 a 5 de la tarde, porque también yo tengo derecho a vivir. Exacto. Tengo derecho a vivir y a descansar, o sea, que me ponen un, no es fácil nada cuando uno le sirve a la gente, pero a mí me encanta servirle, y eso por amor, yo lo hago, obviamente. Pero llamen a la secretaria al 809-572-6003, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, llamen con tiempo, los clientes que son de otras provincias, no salgan de la capital sin usted llamar a la secretaria, porque fácilmente, yo digo, no, ya no puedo atenderlo. Entonces, ahí ustedes tienen el teléfono, llaman previamente, y con mucho gusto yo les sirvo, porque lo mío es servible, siempre dentro del marco legal. Eso sí, miren señores, Canadá, no sé si tenemos tiempo, les voy a decir esto, me está preocupando mucho el hecho de que al consulado han ido personas que le han puesto una bendita pareja, una supuesta pareja, y posteriormente resulta que se casan, someten una petición y están teniendo problemas, ojo con esto, están teniendo problemas en inmigración en los Estados Unidos y no le están aceptando los casos, no se lo están aceptando. A muchas personas no se lo están aceptando porque dieron informaciones falsas en el consulado, informaciones incorrectas, informaciones no reales. Entonces, cuando usted se casa de verdad con alguien y somete una petición en inmigración en los Estados Unidos, los casos se lo están devolviendo, no se lo están aprobando, porque las informaciones no coinciden con las que usted suministró. Es bueno que ustedes sepan, señores, que eso, esas informaciones que usted suministra o que le ponen a suministrar con el consentimiento suyo, porque muchas veces ustedes se hacen los tontos, ah no, eso fue la fulana, eso fue fulana que me dijo lo que hiciera. No, usted también es responsable de eso, usted es responsable de eso y usted quién va a pagar la consecuencia. Además de que la persona que hace cosas ilegales, irregulares, si tiene visa, le cancelan la visa. Es bueno que ustedes sepan, las personas que están llenando papeles y todo eso, la primera medida que los americanos toman es cancelarle la visa a la persona que le está llenando formularios con informaciones falsas y después usted paga la consecuencia de que el caso no se lo acepta. Esas informaciones quedan en la base de datos y no solamente en la República Dominicana. Eso va a inmigración a los Estados Unidos, departamentos de Estado de los Estados Unidos, a los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos. Entonces, cuando esas informaciones no coinciden, su caso se lo devuelve. Y usted tiene que tener unos argumentos muy fuertes para poder, para eso poder prosperar en los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado diferentes casos, porque la gente va allá cuando está grado o se está muriendo. Sí, sí, va a mi oficina. Entonces yo le digo, no, pero vaya donde que le hizo eso a usted. No, no, allá no, es aquí. Ahí sí es bueno, porque todo un asunto serio, se llena papeles. Entonces, yo tengo que enfrentarme con inmigración para poderle, para que ustedes puedan aceptar ese caso. Entonces, mi recomendación es que ustedes no hagan nada irregular, no hagan nada ilegal, porque eso les está afectando a ustedes posteriormente. Los americanos no borran. Los americanos no borran nada. Su vida tiene su historia. Y aún aquellos casos donde a ustedes se les perdona muchas cosas, eso solamente pasa de activo a pasivo, pero eso tampoco lo borran, eso queda ahí. Entonces, hoy en la mañana fue un cliente que se casó con alguien, pero había ido, había ido solicitar visa al consulado y eso le salió allá en inmigración y le devolvieron el caso porque había suministrado informaciones falsas. Señores, vamos a hacer la cosa correctamente. Porque si usted hace su cosa correctamente, a usted le va a beneficiar y usted va a estar en paz, tranquilo y con su frente erguida. Ok. Entonces, en estos momentos que la mayoría de personas están viendo el gobierno de la línea, un mensaje a la tranquilidad, a eso mismo, a la paz. Muchas personas se desesperan en los momentos de crisis, porque el mundo está en crisis. No es solamente en República Dominicana que hay crisis, la crisis es mundial. En ese momento que usted cree que todo se termina, que todo se acaba, que usted no encuentra para dónde coger, que todos los caminos, usted cree en su mente que se cierran, ahí están las palabras siempre aceptadas de Edi Cabrera, que le va a decir su parecer. Adelante, Edi Cabrera. Bien, estamos hablando de un mundo, estamos hablando de un mundo que está en crisis, pero la principal crisis del mundo no es económica. El mundo hay riqueza, mal distribuida, pero hay riqueza, como nunca. La principal crisis es de valores, crisis de valores. Cuando en su interior usted no cultiva esos valores, eso repercute negativamente en toda su vida. Lo primero entonces que nosotros tenemos que encauzar, que trabajar es nuestro ser, nuestro interior, nuestra alma, sanar nuestra alma. Y la única manera de salvar nuestras almas, salvar nuestro interior, esa parte abstracta, es cultivando la espiritualidad, una espiritualidad sana, una fe cristocéntrica. Consecuentemente, Cristo debe ser el centro de tu vida. Nuestra sociedad va a evolucionar de una forma positiva si nosotros trabajamos nuestro interior. Trabajamos los principios, los valores éticos y morales, principios cristianos. Estados Unidos actualmente tiene un presidente que está trabajando a favor de los principios éticos y morales. Es un presidente que está auspiciando, está fomentando el retorno de Dios a la vida del ser. La lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. En muchos estados ya está prohibido el aborto. Esto significa que nos estamos acercando más a Dios. Y eso es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. También nosotros debemos auspiciarlo en nuestro país, en la República Dominicana, en nuestra familia. Enseñarles a nuestros hijos de que debemos asumir una vida ética, una vida moral, una vida de principios. Con principios reiteramos, cristocéntricos. Eddie Cabrera, que Dios te bendiga. ¡Gracias!